No uno, sino cuatro restaurantes en Usaquén, al norte de Bogotá, han sido blanco de los delincuentes en las últimas semanas. El último, hamburguesas a pecado capital en la calle 147 con 14, y fueron ladrones disfrazados de domiciliarios los que montaron todo el plan para atracar a los clientes de este sitio. Según las autoridades, los atracadores estuvieron montando guardia un buen tiempo al restaurante y cuando encontraron la ventana perfecta se metieron, amenazaron y atracaron a sus víctimas. El coronel William Quintero es subcomandante de la Policía de Bogotá. No es una misma banda y no hay que atribuirle los atracos a estructuras de criminales que ya tienen nombre en Bogotá. Según el secretario de Seguridad César Restrepo, son bandas pequeñas las que están utilizando nombres que ya son reconocidos para aterrorizar a sus víctimas. Hasta el momento no hay ninguna captura de estos delincuentes que siguen atracando restaurantes en Bogotá. Sino a pequeñas organizaciones de delito ampararse bajo esas marques para hacerse parecer más violentas, más poderosas y atemorizar a los ciudadanos. Estas bandas de delincuentes se tienen aterrorizado el norte de Bogotá. Ya son dos robos al restaurante masa, uno a una Starbucks en la 116, el de abasto en el que se llevaron un Rolex réplica y ahora este, en la calle 147, para un total de cinco robos en las últimas semanas.